Atardeció en las selvas virginales, en la quietud de mi cielo guaraní, se oyó un cantar muy triste a dos arribellos, junto al fogón de un rancho de tacuapí, el ranquear de dos guitarras sonoras, llegó el viento a otra distante región, el dulce son musical y el eco de esta canción, para la tierna mujer, como un arrullo de amor, que mitigara el dolor de algún profundo querer. Lejos de ti, al recordarte mi amada, en el yerbal cuando llega la oración, y el sol se va, con su roca llamarada. Este cantar me inspira tu evocación, feliz la flor que su perfume te da, feliz el sol, la luna, el aire y la brisa, y el pajarito cantor, que te suele despertar, envidia tengo del día, que tengo el verso a rebol, quisiera ser vida mía, la luna, el aire y el sol. La, 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 la